Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la dirección ejecutiva de investigación y posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré quien modera esta mesa titulada Tecnología y práctica docente perteneciente al programa de doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales casa. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Por un lado a la doctora Leticia Ventura Soriano, que es socióloga de la educación con doctorado en pedagogía, enfocada en la atención de diversidad sociocultural en la educación a través de líneas de investigación como convivencia, derechos humanos y cultura de la paz. Desde la formación docente a través de la investigación e intervención a acción, doctor Salvador González Flores es doctora en ciencia y especialista en seguridad y soberanía alimentaria con incidencia en cambio climático, agricultura sostenible, desarrollo sustentable y políticas públicas, así como el diseño y evaluación curricular, política educativa y educación multimodal. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos también, cada uno, para realizar la retroalimentación que consideran pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo perenal. Iniciamos con la mesa, con la presentación de Patricia Pujol Alandilla, estudiante del segundo semestre, que presenta su trabajo titulado Desarrollo de habilidades blandas digitales, un estímulo para disminuir la deserción en las licenciaturas a distancia de la Universidad Rosario Cali. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy presentando ya. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, sí, correctamente. Bien, pues hoy soy la maestra Patricia Pujol Alamilla de segundo semestre y ya presentaron mi título. Vamos a adentrarnos a esto. La era tecnológica viene de mucho tiempo atrás. Sin embargo, durante el COVID tuvimos que adecuarnos a cambios muy drásticos y muy rápidos para poder capacitarnos en todo el asunto de la tecnología. Obviamente era una necesidad imperante en ese momento y comenzaron a capacitar estudiantes, docentes, para que pudiéramos, por supuesto, seguir en esta dinámica estando encerrados. La tecnología es una herramienta muy, muy importante. Sin embargo, acerca a los que están lejos, por ahí se dice, ¿no? Y en los últimos años ha alejado mucho esta interacción social en algunos rubros y en algunos sectores. Es aquí donde surge este tema, esta problemática, que pues se da a partir de, que se ha puesto mucho más atención en desarrollar habilidades tecnológicas que en realidad habilidades socioemocionales. Se han dejado un poquito de lado. Y bueno, de aquí la línea de investigación son las prácticas educativas y procesos de formación. Y la problemática presentada es el fomento de las habilidades blandas en la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas de la URC podrán influir en la disminución de la deserción estudiantil. Y la hipótesis, el desarrollo efectivo de habilidades blandas entre los estudiantes de programas de educación a distancia están correlacionados con la reducción de las tasas de deserción de licenciatura en Mercadotecnia y Ventas de la URC. Cabe mencionar que de cuando se entregó el proyecto para la mesa del coloquio, se hicieron algunos cambios, se hicieron algunas, se agregaron cosas, se identificaron algunos errores. Entonces aquí van a ver algunas cositas que a lo mejor en el resumen no estaban. El objetivo general de este estudio es investigar y comprender cómo es que el desarrollo de estas habilidades, habilidades blandas, entre los estudiantes de educación a distancia, específicamente aquí hablamos del área de Mercadotecnia y Ventas de la URC, pueden contribuir significativamente a la reducción de las tasas de deserción, identificando estrategias y prácticas pedagógicas que puedan fomentar pues estas habilidades en un entorno virtual. También determinar cuáles son las habilidades blandas específicas que se pueden considerar esenciales para este éxito académico y por supuesto para la retención de programas a distancia. Investigar la correlación entre el nivel de desarrollo de habilidades blandas por supuesto y las tasas de deserción, identificar y analizar estrategias pedagógicas y prácticas educativas que han demostrado ser efectivas en el desarrollo de habilidades blandas en entornos virtuales y por último proponer un taller de apoyo para el desarrollo de dichas habilidades. Aquí son tres los elementos que se van a tomar en cuenta con mayor fortaleza por supuesto es la educación a distancia, la deserción estudiantil y las habilidades blandas. La educación a distancia es un modelo maravilloso que tiene muchísimas fortalezas sobre todo de flexibilidad pero que también encuentra algunas áreas de oportunidad. La deserción estudiantil no es un tema actual, es un tema que viene de mucho tiempo atrás y en todos los niveles. Aquí nos estamos pues estamos fijándonos en el nivel de licenciatura, en el nivel superior y las habilidades blandas retomadas de Goleman y también de algunas organizaciones que hablan de las competencias laborales que se requieren hoy en día. Están la administración del tiempo, la empatía, solución de problemas, liderazgo y autogestión. La palabra autogestión es muy importante en esta investigación, el trabajo de equipo, el análisis y la comunicación asertiva. Entonces la relevancia de esta investigación radica en poder informar y entender cómo el desarrollo de estas habilidades, de estas soft skills, pueden actuar como un factor clave en la reducción de la deserción. Ahora, aquí hay elementos importantes como lo que también se pretende es retener y empoderar a los estudiantes, por supuesto para que puedan alcanzar sus metas educativas y posteriormente sus metas profesionales. Aquí es donde entra el término de TEPS, que lo que busca al final del día de la mano con las TAX, por supuesto, es empoderar y hacer a los estudiantes generadores a través de estas habilidades blandas. A la fecha el estado de arte ha incrementado, tenemos 57 artículos indexados revisados entre los temas que están abordando, deserción, habilidades blandas, educación a distancia, TEPS, TAX. Aquí un poco de sustento, la UNESCO en el 2017 aborda que el 36% de estudiantes no han desarrollado competencias lingüísticas ni han alcanzado niveles mínimos de competencia al combinar la secundaria. Si estamos hablando de un nivel secundaria, imaginemos cómo llegan al nivel de licenciatura. Vaquero y Cárdenas hablan de la producción de conocimientos, que los docentes están muy mecanizados en algunos de los casos y por supuesto al solo promover el conocimiento están dejando de lado un poco estas habilidades blandas. Y el Fondo Económico Mundial identifica que el 30% de las habilidades solicitadas están ligadas con relaciones sociales. Aquí un poco del marco teórico, Daniel Goleman, por supuesto, con esta parte de la inteligencia emocional, identifica dos vertientes que son las personales y las sociales y en las sociales se desglosan todas las habilidades blandas que vamos a abordar. Maslow, con las necesidades básicas, hay dos muy importantes en este estudio que es la necesidad de afiliación y de reconocimiento. Fornelli Vivancos, con el aprendizaje y conocimiento obviamente de las TACs, que es una labor mucho más dirigida a la parte docente. Peter Ferdinand Drucker y Dolores Rey, que hablan de las TEPs, del empoderamiento y aquí las palabras clave que hablamos de la autogestión y la autonomía. Y Escudero, con la educación transdigital, que divide en cuatro lineamientos, los cuatro nos interesan, educación a distancia virtual y learning y el aprendizaje a adaptado. Hablando un poquito de la Universidad Rosario Castellano, surge como instituto en el 2019 por el gobierno de la Ciudad de México y la SECTEI, en tres vertientes, que es el modelo presencial, a distancia y semipresencial. Y hasta el 2023, el año pasado, nos volvemos universidad. Está basada la educación en problemas prototípicos e incidentes críticos, lo cual es maravilloso porque trata de fomentar la habilidad blanda de resolución de problemas. Sin embargo, habría que analizar qué tanto realmente a través de estas actividades, sobre todo en sistemas virtuales, se está alcanzando cubrir la habilidad de manera eficiente. Ahora, el año pasado teníamos 38 mil estudiantes totales, de los cuales, este dato sí es más actualizado desde el 2024, 1,539 estudiantes son del área de mercadotecnia y ventas a distancia y 88 semipresenciales de la misma carrera, con 860 docentes. Aquí, en este, hice un pequeño análisis justo para, de donde surgió esta interrogante. Analicé tres grupos que tuve el bloque pasado, dos grupos que tengo en este, tres grupos de tercero de 85 estudiantes, uno de sexto de 40 estudiantes y uno de quinto de 35 estudiantes, con un total de 360 estudiantes, donde 36 de ellos nunca, o sea, sí estaban inscritos, pero nunca ingresaron a la plataforma, lo cual pueden ser posibles desertores. Y 32 de ellos, de este grupito que analicé, eran posibles desertores, ya que tenían, pasan semanas sin entrar a la plataforma. Muchos de ellos, obviamente, reprobaron la, la actividad, la, perdón, la UCA, porque ni siquiera entregaron, algunos entregaron un trabajo y de ahí se fueron. Escribiendo algunos correos, el resultado da que muchos de ellos, pues algunos son por factores de salud, pero muchos de ellos tienen que ver con la falta de autogestión, de administración del tiempo y, por supuesto, el acomodo de prioridades en esta misma línea de la administración del tiempo. Entonces, aquí volvemos a tener a una habilidad blanda importante y, pues, el total de este pequeño análisis nos dan 62 focos rojos posibles de 160 estudiantes que pudieran ser desertores en esta línea de poder fomentar las habilidades blandas para que ellos aprendan a administrar su tiempo, la autogestión, la, bueno, varias de estas habilidades blandas que pueden motivar al estudiante y ayudarlo a terminar sus estudios y, por supuesto, ser más competentes en el ámbito laboral. Aquí algunas capturas de pantalla, el azul lo puse para no evidenciar los datos de los estudiantes y las líneas en negro son donde subrayé los nuncas o las personas que tenían más de semana y media sin haber ingresado a la plataforma. Y, pues, eso sería todo por mi parte. Perdón, agradezco mucho y quedo a disposición de sus comentarios. Agradecemos la presentación, maestra Patricia, y empezamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia Ventura, adelante. Muchas gracias. Maestra Pati, me dio mucho gusto leerte y escucharte porque hay un avance así muy significativo de lo que enviaste con lo que tienes ahora. Incluso mis preguntas iban un poco en torno a eso, porque tú te preguntabas en el primer documento cosas que tenían que ver con el taller cuando es esa no era la centralidad del tema. Y ahora te estás preguntando sobre las habilidades blandas. Eso, la verdad, ya es un gran avance. Y toda esta revisión documental que has hecho te ha dado elementos que te permiten identificar ejes de trabajo en el que tú tendrías que profundizar en tu caso. Aquí yo veo como, te voy a plantear algunos retos que veo de la investigación y que tú tendrías que abordar con tu tutor de tesis sobre si es viable y cómo se puede resolver. Uno de los principales tiene que ver con vincular las habilidades blandas con la deserción. Se me hace como complejo. Complejo porque se juegan muchos otros elementos. En este ejemplo que tú nos dabas sobre el uso de la plataforma, se puede estar jugando, por ejemplo, que los estudiantes no tenían habilidades para el trabajo en línea. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta relación? Y yo, fíjate que este tema de las habilidades blandas, me lo vengo preguntando desde hace dos generaciones con estudiantes de licenciatura de otra universidad, porque es cierto que el trabajo en casa en línea les probablemente desarrollaron otras competencias, pero es cierto que las habilidades blandas es un tema que hemos tenido que trabajar y que no forma parte de la currícula, ¿no? Sobre todo cuando son estudiantes de semestres como séptimo y octavo semestre, donde se deben enfrentar ya acciones más apegadas a lo que están estudiando. Entonces, se me hace un trabajo súper atinado. Y yo más bien, para mí, pero es tu trabajo, me creo que la apuesta de las habilidades blandas tiene que ver en las competencias que puedan desarrollar durante la licenciatura, más que cuando concluyan, ¿no? Si pueden concluir o no. Sí, creo que el reto está en que tú empieces a identificar cómo puedes recuperar esta información y no sé si esto ha sido parte de los cambios que tuviste en relación a otro documento, porque tú hablabas de habilidades blandas, pero en línea, algo así, lo trabajabas como en línea. Entonces, eso a mí me hizo mucho ruido, porque creo que las habilidades blandas tienen que ver con un cara a cara, con una relación, que es precisamente la limitación que tienen los estudiantes. El poder hacer esta relación directa, el vincularse. Entonces, a eso es una de las cosas que a mí me quedaba ahí como duda. Probablemente ya lo replanteaste, pero entonces aquí el trabajo estaría en revisar metodológicamente qué herramientas y de qué forma puedes reportar esta otra forma de trabajo de los estudiantes o cómo lo puedes visualizar. En esta revisión documental que tú hiciste, ya tienes unos ejes súper importantes sobre cómo, este, hacia dónde ir dirigiendo el análisis. Entonces, mi recomendación principal es, básate en estos ejes, en estas líneas generales que encontraste en la documentación y el reto es construir metodológicamente el instrumento que te va a poder permitir recuperarlo. Y te dejaría ahí abierto esta idea de que si es posible medir con las habilidades blandas o vincularlo con la deserción, ¿no? Muchas felicidades. Creo que para ella en un segundo semestre este avance que hiciste en este tramo es muy significativo. Gracias, doctora Leticia. Continuamos con el doctor Salvador González. Adelante. Gracias, Patricia. Un gusto conocerte. Buena tarde. Primero darte una felicitación porque en principio estaba algo asustado, igual que la doctora Aventura, ¿no? Que nos moviste todo, pero está bien, ¿no? Esto dice desde el gran avance que llevas. Quisiera compartirte algunas cosas que detecté que a lo mejor también generan un poco de duda, pero también retroalimentarte, ¿no? De qué sí has logrado y cómo podemos ir incursionando en esta parte de tu investigación. Una de las cosas que detecté en tu título de tu proyecto, de acuerdo al resumen, pues justamente te iba a preguntar, tú ponías la deserción en las licenciaturas a distancia y te iba a preguntar, bueno, ¿cuáles licenciaturas? Si todas o algunas cuantas, porque evidentemente todas las licenciaturas tienen, ¿cómo se dice? Su propia naturaleza, ¿no? No podríamos conjuntarlas todas. Y tú, justamente en la presentación me lo diste, licenciatura en mercadotecnia y ventas, ¿no? Creo que has ido acotando tu objeto de estudio, el ámbito de estudio. Eso es de gran interés. Me presentas una buena fundamentación de la investigación, como dice la doctora Aventura, ya tienes los ejes establecidos. Quizás sería importante que tú mires, o más bien ya lo sabes. Yo sé que lo sabes, Patricia, pero quizás sea como que lo hagas explícito, lo documentes en tu proyecto, ¿no? ¿Cuál es la pertenencia de este proyecto? ¿Cuál es esa novedad? ¿Qué hace distinto este proyecto a otros que ya han trabajado un poco con esto de las habilidades blandas? Tener en cuenta esa diferenciación. Hablabas un poco de habilidades socioemocionales, habilidades blandas digitales, habilidades blandas, ¿no? Que es como la confusión que nos dabas. Pero es importante tener en cuenta, una cosa es la habilidad socioemocional, otra cosa la parte de las habilidades blandas, y otra cosa lo de la parte de las capacidades digitales, competencias digitales, como lo nombre, ¿verdad? Porque si de momento lo pusiste es como habilidades blandas digitales, ¿no? Entonces las habilidades blandas son blandas, ¿no? Más bien hablabas tú de habilidades digitales. Por ahí vi que hablabas un poco de las TICs. Sería a lo mejor importante hablaras de las TICAT. Las TIC ya dejaron de ser, pues, fue un parte de aguas, ¿verdad? En esto de la inserción de las tecnologías, ¿verdad? La información y la comunicación. Pero ahora se habla de las TICAT, ¿no? Que son tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Quizá en esa parte podrías tú fundamentar un poco esto de tu proyecto, ¿no? Que establece la nueva escuela mexicana con esta parte de las TICATs, ¿no? Y que hagas esa diferenciación. Me parece interesante, ¿no? Lo que tú hablabas de las TICs, de las TACs y de las TEPs, ¿no? Entonces diferenciar de las TICATs, TACs y TEPs, ¿no? Entre otras cosas que visualicé, ¿verdad? Que me fueron importantes y tú lo mencionaste, ¿no? Hablas de la autogestión, ¿verdad? Del aprendizaje adaptado y del trabajo en equipo. Quizá sea interesante que tú abones un poco sobre el aprendizaje situado. ¿Qué hay detrás de ello? Quizá lo puedas complementar para tu investigación. Ahora, por otra parte, en tus objetivos que presentaste ahorita, me dices determinar las habilidades blandas. Bueno, ¿y para qué las vamos a determinar? ¿Cuál es el propósito, el objetivo? ¿No está como muy puntualizado? Hay que desarrollar por qué voy a determinar esas habilidades blandas, por qué voy a hacer esa correlación de habilidades blandas con la tasa de deserción, ¿verdad? O por qué voy a establecer esas estrategias pedagógicas, ¿verdad? Entonces, en esos tres objetivos que planteaste, es el para qué. Falta el para qué de cada una de ellas, ¿no? Ahora, sí tienes, es importante que visualices esas estrategias pedagógicas, ¿no? ¿Cuáles serían esas estrategias pedagógicas que las vayas como ya definiendo, delineando, ¿no? Porque hablamos de muchas estrategias tocuales. Es interesante la parte de cómo planteas la metodología. Hablas de una correlación de habilidades blandas y tasa de deserción, pero también tendrías que preguntar, bueno, ¿y cómo lo vas a realizar esa correlación? ¿Sí? Porque hablabas de un momento que lo vas a hacer de tipo cualitativo, ¿no? Tu investigación. Entonces, aquí a lo mejor sería un poco mixto si es que te vas a meter con la parte cuantitativa. En cuanto a la metodología, es que por aquí detecté, ¿verdad? Este, déjala, la encuentro, por aquí la acabo de escribir. Tu metodología. Ah, ok. Me trabajabas, me adelantabas que ya has trabajado como con grupos de estudiantes, ¿no? Que eran de tercer año, quinto año, sexto año. Está muy bien, pero es importante que tú definas cuáles fueron tus criterios de inclusión y de exclusión para decir, voy a tomar tres grupos de tercero, uno de quinto, uno de sexto. ¿Cuáles son esos criterios que excluyo a los demás o que incluyo a estos, no? Hay que explicitarlo en la metodología para que quede más robusta, ¿verdad? Y quede más consolidada tu investigación. Pues, en general, es un buen tema, ¿verdad? Pues, creo que ya lo tienes como más pulido, más aterrizado a lo que nos presentaron en tu resumen, ¿verdad? Entonces, son pequeños detalles que te puedes ir complementando, mejorando, ¿verdad? Pero, pues, bueno, felicitarte porque, pues, sí, para ser alumna de segundo año de doctorado has dado un paso muy gigante. Felicitaciones a ti y a tu comité igual. Muchas gracias por sus comentarios, doctores. A continuación, ahora, Teresa Reyes Delgado, estudiante del segundo semestre, presentará su trabajo titulado Estrategia multimodal basada en el modelo SAMR para la innovación educativa, el caso de la unidad de aprendizaje de antropología forense. Adelante. Muchas gracias. Este, voy a compartir. Ok. Ok, ¿podrían indicarme si se mira mi pantalla? Sí, la vemos correctamente. Muchas gracias. Bien, mi proyecto se llama Estrategia multimodal basada en el modelo SAMR para la innovación educativa, el caso de la unidad de aprendizaje de antropología forense de la Universidad Rosario Castellanos. Mi comité tutorial, mi director es la doctora Erika Pineda Godoy, lo conforma la doctora Rosalena Rodríguez González, y el doctor Juan Alberto Antonio Velázquez. Estoy dentro de la línea de investigación de ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. Como problema, existe que las TIC en educación superior, de acuerdo a algunos autores como Tapia y Casalet, indican que no garantice el éxito sin estructuras pedagógicas definidas y sobre todo con docentes comprometidos. Existe una combinación de tecnologías que mezclan nuevos principios en el uso de las tecnologías. A su vez, hay estudios como la antropología forense en la educación superior que requieren de prácticas para la identificación de individuos y determinar algunas causas que, bueno, es a lo que se dedica este perfil, como causas de muerte, convirtiéndoles en una herramienta esencial en la recuperación de restos y casos de desaparición de acuerdo a Malgoza. Y el servicio médico forense. Sobre todo, en áreas como el derecho institucional y crímenes, recordar que la Universidad Rosario Castellanos tiene la licenciatura en Criminología y Derecho, que es donde se imparte esta UCA de Antropología Forense. Solo existen algunas instituciones, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México, que cuentan con laboratorios de antropología forense. Algunas instituciones las imparten como especialidad, pero no cuentan con los laboratorios y sobre todo con los elementos que permitirían hacer prácticas a los estudiantes, recordando que muchos elementos de estos incluso requieren cuerpos humanos y muy difícilmente se encuentran cuerpos, sobre todo aquellos que se puedan donar a la ciencia para este tipo de prácticas, lo que pues obviamente compromete su material para sus estudios. Por ende, la falta de laboratorios prácticos puede ocasionar un impacto negativo en el rendimiento de los alumnos. A su vez, se observa que existe una necesidad de integrar tecnologías, sobre todo de la industria 4.0, como la realidad virtual y la aumentada, que permitan poder realizar algunas prácticas y solventar estos laboratorios prácticos. Sobre todo, el rendimiento de los alumnos 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 de los Aurea, perdón que te interrumpa, pero en mi caso estoy escuchando por cara a los demás igual. ¿Bueno? Sí, igual, ya se escucha bien. Ok. A lo mejor podemos apagar la cámara, a ver si funcionó. Aurea, perdón. Sí. Aurea, perdón. Aurea, ¿nos escuchas? Aurea, ¿nos escuchas? Aurea, ¿no? A ver si se incorpora rápido y si no, continuamos. Aurea, ¿no? Aurea, ¿no? Aurea, ¿no? Yo creo que continuamos, ¿no? Y ahorita si se incorpora, mejor te presentes al final. Aurea, ¿no? Entonces. A continuación, María del Pilar Quevedo Aguillón, estudiante de cuarto semestre, presentará su trabajo titulado Curso modelo educativo a distancia individual para el ingreso a la maestría de la Universidad Rosario Castellanos. Adelante. Sí, muy buenas tardes, voy a presentar. Gracias. 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 Espero que ahí ya puedan visualizar el documento. Sí, lo vemos correctamente. Ah, bueno, pues muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy estudiante de cuarto semestre del doctorado en Ambientes Sistemas. Y bueno, como bien decía el doctor, bueno, mi material es el curso Modelo Educación a Distancia Híbrido Dual para el ingreso a maestría de la Universidad Rosario Castellanos. Bueno, pues mi directora de trabajo terminal es la doctora Karen Fernanda Mezcoa Costa Ritz y mi comité de tutorial está conformado por la doctora Estela Ángeles Delgado y la doctora Ana Graciela Fernández Romeli. Bueno, mi problema, el planteamiento de mi problema es que al no conocer el modelo híbrido dual, los estudiantes del nuevo ingreso de maestría, pues se les dificulta adaptarse a cursar la modalidad. Y bueno, pues derivado de esto también me he percatado, que aparte soy egresada de la maestría en Ambientes Sistemas de la misma universidad, y no existe un curso dirigido a los aspirantes de maestría acerca del modelo educativo y sus implicaciones. El trabajo de investigación es de la creación de un curso sobre el modelo educativo a distancia híbrido dual, dirigido a aspirantes a las maestrías de la Rosario Castellanos. Por especificar, bueno, pues yo lo que voy a elaborar como trabajo terminal es una tesis. Y derivado de eso me planteo la siguiente pregunta de investigación, es si los aspirantes a maestría poseen conocimientos de la modalidad híbrida dual, y si les va a favorecer la adaptación al propio sistema, al sistema que lleva la universidad. Bueno, los, entre los objetivos, pues se encuentra describir si los aspirantes a ingresar a la Universidad Rosario Castellanos, poseen conocimientos de la modalidad híbrida dual que favorezcan su adaptación al sistema de la universidad. El objetivo específico es identificar los conocimientos previos de los aspirantes al ingreso de maestría e identificar el modelo educativo de la institución. La hipótesis de trabajo es posee, si los estudiantes al poseer conocimientos previos de la modalidad híbrida dual, facilitará la adaptación al modelo de los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. Bueno, la metodología de investigación es mixta, en donde, bueno, por una parte se propone un instrumento en el cual se identifiquen los conocimientos previos de los aspirantes al ingreso a maestría. Aquí lo que se pretende es aplicarlo vía Forms, es una aplicación en Google, y, bueno, se pretende aplicarlo bajo una muestra de oportunidad a los aspirantes a quienes van a ingresar a maestría. Se aplicaría una combinación de un análisis cuantitativo con cualitativo, es decir, dentro del propio instrumento aplicaría una parte que me genere información cuantitativa y otra parte en que yo voy a obtener información cualitativa en la que se describan más a detalle ciertas respuestas al instrumento. La evaluación es una muestra de oportunidad para quienes participen, quieran ingresar a la maestría y, bueno, eso posteriormente, es decir, primero sería una parte de evaluación y posteriormente sería una parte de… ya una vez implementado el curso, este, post-test para ver qué tal ha funcionado el curso. Por eso hablo de que ya quienes hayan ingresado a maestría, pues se les aplicaría un nuevo instrumento. Es una técnica de recolección de información en entrevistas individuales dadas a conocer vía correo electrónico, ya sea WhatsApp, Facebook, en Google Forms. Bueno, por ahí ya se… me encuentro gestionando los permisos dentro de la universidad, pues para la aplicación del propio instrumento. El análisis de la información será recolectada por la propia plataforma y será clasificada en categorías, bueno, en que se identifiquen de acuerdo con las respuestas. Bueno, tengo la parte del marco teóricas en la cual está la dimensión referencial, en donde se encuentran las características de un modelo de intervención como a Jordán, el cual nos habla de tres fases, ¿no? Que es primero la fase inicial, la fase de… que es en la que se aplican las características del propio modelo. Y luego viene la fase intermedia en la cual ya se aplica el modelo y la última fase que es la de la evaluación del modelo de intervención. Bueno, luego está la dimensión conceptual, donde se pretende… bueno, ahí está… he tenido un seguimiento a Guzmán, a Herrera y a Moreno, que no la incluí ahí, pero realmente son quienes por ahora, bueno, he tenido alguna información acerca de la modalidad híbrido. Bueno, el cambio… el campo de estudio es pedagógico y bueno, este es este… parte… un temario que propongo acerca del curso, en donde el primer… la primer parte sería la… dar a conocer a los estudiantes, que es la hibridualidad. El segundo aspecto es el modelo educativo, en el posgrado de la URC. Y una tercera parte… parte del tema, en donde ya toco las herramientas necesarias para la participación dentro del modelo educativo. Por ahí quiero comentar que apliqué un pequeño pilotaje entre compañeros y bueno, me dieron un poco más de claridad en cuanto al instrumento, en el sentido de agregar o de quitar algunas preguntas. Y bueno, pues, lo que hice fue… pues sí, la primera parte quedó como… como las características de la propia población. Y bueno, pues, lo que me arrojó también es acerca de que la mayoría son estudiantes y aparte, pues, trabajan. Entonces, eso también me da algunos parámetros y que, bueno, la mayoría de… a pesar de que a quienes me apoyaron en el pilotaje, les pedí que contestaran acerca de… si conocían antes de ingresar a la Universidad Rosario Castellanos, si conocían la modalidad, pues, la mayoría no lo conocen. A pesar de que algunos de ellos, pues, han tenido contacto con herramientas digitales y lo que son TIC. Entonces, pues, todavía me encuentro como haciendo ajustes a la parte ya del instrumento que se aplicaría, pero en general esos son los avances que yo he tenido respecto de mi trabajo. Estas son algunas referencias, bueno, aquí ya les pongo a Moreno, que son quienes están… tienen mucha información acerca de la hibridualidad y sobre todo, por ejemplo, la doctora Herrera, que es quien implantó el modelo hibridual en la universidad. Entonces… Agradecemos la presentación, maestra Pilar, y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Salvador, adelante. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Un gusto igual conocerte. Pilar, si me escuchas, ¿verdad? Oye, Pilar, pues mira, aquí detecto ciertos detalles que todavía hay que trabajarlos un poquito, ¿verdad? Me hablas, pregunta de investigación, sobre si estos aspirantes tienen los conocimientos para aspirar a la maestría. Pero eso lo hablaría de conocimientos o también de habilidades, hay que tomarlo en cuenta. Por ahí, que hablas de las PICS, eso ya quedó rebasado, igual que la participación anterior hablemos de las PICS, es importante que las busques un poco, las desarrolles. Entonces, dentro de la parte del marco teórico hablas sobre… Aquí lo anoté… Ah, bueno, ahorita te digo del marco teórico, pero… Dices que es un pilotaje como en una encuesta, ¿no? Donde las respuestas fueron… No, yo creo que tendríamos que ir más allá de eso, buscar a lo mejor un nuevo tipo de escala, este Likert, o de opción múltiple, que nos aporte mayores resultados o lo que estamos buscando, esperando de esta investigación. Ahora, dentro de la parte del marco teórico es importante a lo mejor definir qué es un modelo educativo, cuáles son los elementos de un modelo educativo, si es el mismo modelo educativo para lo presencial o lo híbrido. Por ahí me muestras cifras, ¿no? A nivel nacional de los que, pues, no acceden al posgrado, ¿no? O no tienen esa oportunidad. Hablas de INEGI 2020, quizás sería importante actualizarlo a 2023, seguramente tengas datos, ¿verdad? Sería precisarlo, también que me precises la magnitud del impacto con este curso, a quiénes serán los beneficiarios, los actores clave, y si consideras que con este curso se identificarían las necesidades para que alguien estudie un posgrado. Hay que preguntarnos eso, ¿no? Recuerda que dentro de la Universidad Rosario Castellanos existen las jornadas de inmersión. ¿Crees que replicándolo a través de estas jornadas de inmersión a nivel maestría no se cumpliría el objetivo de lo que tú estás buscando? ¿O por qué sí, por qué no? ¿O por qué tu proyecto sería más novedoso que ese tipo de jornadas de inmersión? Hablas de, hablas, perdón, de hibridualidad, pero una cosa es la hibridualidad y otra cosa es la teoría de la hibridación. También es muy importante que precisemos en la parte del marco teórico, ¿verdad? Este, deja complementar. Bueno, te decía, ¿no? Qué viabilidad hay en replicar la jornada de inmersión a nivel maestría, ¿no? Que es lo que considero pertinente. Y por ahí mencionabas, ¿no? Que había un instrumento para identificar los conocimientos previos a los aspirantes. Hablabas de un instrumento, pero no queda claro qué tipo de instrumento o si es esta encuesta que tú estás presentando. Es importante como que detallar esas partes, ¿no? Creo que te da falta un poco como trabajar esta parte del marco teórico, de la metodología, de la parte de la dimensión referencial que tú mencionas, ¿verdad? Este, el aporte, la novedad de este proyecto, de este trabajo, ¿no? En general me quedaría con esas observaciones, este, Pilar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la doctora Leticia. Adelante. Sí, gracias. Maestra Pilar, gracias por la presentación, este, para que nos ayuda a tener más elementos sobre el trabajo que está construyendo. Yo quiero sugerirle algunas cosas que me parece que es necesario precisar y diferenciar. Durante la presentación, yo lo leí en varias ocasiones y ahorita que lo volví a escuchar en la presentación, ahí había algo que no me quedaba claro sobre la idea del modelo. Si estaba hablando del modelo educativo o del modelo de trabajo de la intervención. Entonces, para evitar esa, que tiene que ver más con lo metodológico, y para evitar esa confusión, es mejor no repetir el uso de palabras. Utilizar algún término para la parte metodológica y otro término para el modelo educativo propiamente, que se podrá hacer modelo y el otro dejar solo como intervención, para evitar esa confusión a la hora de ir desarrollando el texto, ¿no? Por otro lado, con esto último que comentaba el doctor Salvador, sobre el proceso de admisión, yo me preguntaba, yo no conozco el proceso de admisión de la maestría, he participado en el doctorado, pero me preguntaba si en el proceso de admisión, uno de los aspectos de revisión es que los estudiantes cuenten con las herramientas o conozcan el trabajo, el tipo de trabajo que se desarrolla en la maestría. Creo que si eso se indaga, sería un elemento a considerar en tu investigación. Si se indaga o si no se indaga, tendrías que poner, que trabajarlo, que elaborarlo, porque al final tú estás pretendiendo trabajar con estos aspirantes. Por otro lado, identificar conocimiento. También me quedaba esta duda sobre si lo que estás buscando es, proporcionar herramientas sobre el propio modelo de la maestría o proporcionar herramientas sobre el uso. No sé, porque no son cosas, no es lo mismo, aunque podrían ir vinculadas. Son dos cosas distintas. ¿Qué otra cosa? Bueno, en el título nos marcas este modelo curso, pero creo que ahí hay que hacer una, pues, que tiene que ver quizá con la conceptualización. Tú nos estás proponiendo un curso que surge, que debería surgir a partir de este análisis que tú haces. Haces una búsqueda de información para ver qué es lo que necesitan ellos conocer para poder ingresar a la maestría. Y a partir de ese conocimiento de lo que ellos requieren, tú construirías este curso, ¿no? Es decir, para que tengas una base argumentativa de por qué lo estás construyendo de esa manera. Ellos te deben dar los elementos. Aquí también lo que tendrías que ir justificando en la construcción metodológica es cómo vas a identificar y vas a lograr trabajar con estos aspirantes, pensando en que la documentación que ellos presentan para la universidad, para hacer el proceso de admisión, existe un cuidado de los documentos, de la información, de los datos. ¿Cómo podrías hacer este acercamiento sin que pongas en riesgo la confidencialidad de los datos? Eso es algo que lo dejo ahí sobre la mesa, pensando en que cuando inician el proceso se da esta protección de los datos, ¿no? ¿Cómo podrías tú tener comunicación con ellos obteniendo estos datos, no? No sé, son como cosas que uno se enfrenta en el campo, ¿no? A la hora de desarrollar este trabajo. En este sentido, pues no sé, ahorita se me vino como pensaba, ¿por qué no trabajarlo con quienes ya se incorporaron en el primer semestre? Porque al final de cuentas, ellos sí van a tener un impacto en el desarrollo de la maestría en esos dos años. Y en cambio, quienes son aspirantes, unos cuantos pueden tener este, seguir utilizando estas herramientas estando dentro y otros cuantos probablemente no se van a quedar. Entonces, ahí metodológicamente también te enfrentas ahí a una serie de cosas que tienes que ir tomando decisiones junto con tu tutora, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues yo lo dejaría hasta ahí, creo que son aspectos como relevantes y que una vez que los puedas definir y delimitar, pues puedes continuar en el avance de este trabajo. Muchas felicidades, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Y en este caso, trataríamos de continuar con la presentación de Aurea Teresa Reyes-Delgado. Adelante. Sí, muchas gracias. Una disculpa, es que se fue mi luz. Voy a, no voy a encender mi cámara nada más en este momento por si hubiera alguna dificultad. Voy, me quedé, me parece que me quedé en la justificación. Bien, este, continúo. Referente al problema que se comentó, se plantea poder crear laboratorios virtuales, los cuales representan enfoques para prácticas educativas, seguridad para los estudiantes, evitan daños y manipulación en los equipos y sobre todo, pues reducen costos de lo que nos, lo que representa económicamente adquirir algo material. Entonces, la implementación de los laboratorios virtuales son una estrategia multimodal basada en el modelo SAM. Ahora vamos a ver por qué el modelo SAM. Es un modelo que propone la innovación educativa mediante tecnologías de la industria 4.0, como la realidad virtual. Dentro de la unidad de aprendizaje curricular de la antropología forense de la licenciatura en Derecho y Criminología en la Universidad Rosario Castellanos. Los laboratorios virtuales coadyuvan a cubrir aquellas carencias que los laboratorios prácticos tienen y sobre todo la carencia de no tener un laboratorio práctico en aquellas materias que requieren algunas actividades para complementar los conocimientos teóricos. El modelo SAM, que consiste en sustituir, aumentar, modificar y redefinir de puente dura, permite integrar y facilitar la incorporación de tecnologías en la industria 4.0 dentro de la enseñanza y el aprendizaje. La realidad virtual nos va a permitir crear laboratorios y internos virtuales para la antropología forense. Y entonces entraría en todos esos elementos que no tenemos de manera física, pero que podemos manipular de una forma más segura dentro de la realidad virtual. Un entorno inmersivo que nos permitiría, pues, hacer todas esas actividades de práctica y nutrir los conocimientos teóricos que nos brinda, en este caso, la UCA. Mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera promover la innovación educativa en la Unidad de Aprendizaje Curricular de la Antropología Forense en la Licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Rosario Castellanos? Implementando la educación multimodal y el modelo SAM. Como preguntas específicas, pues, tenemos ¿cuál sería la percepción de los docentes y estudiantes, en este caso nuestros actores educativos, dentro de la UCA? ¿Cuáles son sus necesidades de los docentes y los estudiantes en la formación de la antropología forense referente a la industria 4.0, las tecnologías? ¿Cómo pueden las tecnologías de la industria 4.0 y el modelo SAM satisfacer aquellas demandas de los docentes y estudiantes en la UCA? ¿Y cuáles son las áreas de oportunidades identificadas por los docentes y estudiantes en la promoción de la innovación educativa mediante el modelo SAM dentro de la UCA propuesta? El supuesto es, si se diseña una estrategia multimodal basada en el modelo SAM, se promoverá la innovación educativa en la materia de antropología forense de la licenciatura en Derecho y Cromonología de la Universidad Rosario Castellanos, a través de la implementación de tecnologías de la industria 4.0, considerando las necesidades y contextos de nuestros actores educativos, los docentes y los alumnos. Mi objetivo general es diseñar una estrategia multimodal basada en el modelo SAM para que pueda promover la innovación educativa en materia de la antropología forense de la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Rosario Castellanos, implementando tecnologías de la industria 4.0 que, obviamente, consideren las necesidades y contextos de nuestros docentes y estudiantes. Aquí están los objetivos específicos, los cuales pretenden cubrir nuestras cuatro preguntas específicas, evaluar, analizar, diseñar y, por último, proponer recomendaciones específicas para la integración de la estrategia multimodal y tecnologías de la industria 4.0 en la enseñanza de la UCA. Mi estado del arte está conformado por la contextualización de la antropología forense en la educación superior. Aquí manejamos el ámbito jurídico y la aplicación de la criminología, esto para comprender cómo es que funcionan sus contenidos de enseñanza y aprendizaje, los desafíos y colaboraciones que existen dentro de los procedimientos académicos, las metodologías, los proyectos colaborativos, los problemas metodológicos en la enseñanza. También existe la integración de las tecnologías de la industria 4.0, tecnologías emergentes, la aplicación de la educación forense y las necesidades de la modernización en la enseñanza. Nuestras estrategias de la innovación educativa que estudian los modelos pedagógicos y metodologías, el modelo multimodal, la innovaciones tecnológicas y las innovaciones tecnológicas en educación. Y por último, las teorías pedagógicas multimodales que integran a las TIC dentro de la educación, el aprendizaje multimodal, las innovaciones tecnológicas y las prácticas simuladas que, bueno, esto hace referencia a los laboratorios textuales. Mi marco teórico está conformado en la Universidad Rosario Castellanos, que es donde se pretende hacer el caso de estudio. Las estrategias multimodales en la educación, el modelo SAM, que consiste en la sustitución, en el aumento y la modificación, así como la redefinición, los cuales estos últimos dos ya se convierten en una transformación del conocimiento. Las tecnologías del 4.0 y su aplicación en la educación y por último, los enfoques pedagógicos que van a coadyuvar a implementar la innovación tecnológica. La metodología propuesta es un enfoque cualitativo. Aquí muestro un diagrama propuesto por Samperi. Entonces, aquí nos dice cómo podemos comenzar nuestra investigación y aquí está mi propuesta, que es la identificación de mi tipo de investigación, la definición de mi enfoque cualitativo, la exploración de prácticas pedagógicas, poder recopilar los datos para poder interpretar estos resultados y con esos poder elaborar recomendaciones. Se implementó un instrumento piloto a 29 docentes del TEC Nacional. Esto es solo para tener un acercamiento. Cabe destacar que esta no es mi población como tal, ni la muestra. Mi población son los estudiantes del modelo híbrido dual de la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Rosario Castellano. Sin embargo, este es un instrumento piloto que se tuvo para tener un acercamiento de cómo poder percibir esto en otras instituciones. Y se detectó un uso frecuente de las tecnologías y estrategias educativas en los docentes a nivel superior, una activa participación de los estudiantes a través de las herramientas tecnológicas. Pero también se detectaron limitaciones en la falta de disponibilidad de recursos tecnológicos y la capacitación en el uso de herramientas como laboratorios virtuales, los cuales en algún momento pudieron afectar la integración de ciertos procesos de enseñanza. Una falta de acceso a materiales e insumos que permitan un aprendizaje práctico. Por ende, lo anterior permite resaltar la importancia de integrar tecnologías avanzadas en educación superior, sobre todo en aquellas disciplinas que requieren elementos prácticos, una complementación de lo práctico con lo teórico. Y es aquí donde esta estrategia multimedal basada en el modelo SAM y las tecnologías de la industria 4.0 pueden contribuir significativamente a mejorar la calidad educativa y el rendimiento académico de los estudiantes. De mi parte, estas serían las referencias y sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comencemos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia, al menos. Gracias, maestra. Gracias por la presentación. Creo que ya es un trabajo que va muy avanzado, que ha logrado delimitar varias cosas. Y yo me quedaba pensando en, bueno, al final comentaste un poco, sobre puedes encontrar o identificar que puede ser un modelo innovador, pero qué hacer si no existen las condiciones para que se lleve a cabo. Las condiciones materiales, estructurales, de formación. Con esto, lo que quiero decir es que esa puede ser una vía de construcción todavía de tu trabajo, en donde digas, bueno, esto es lo que se requiere, el trabajo de campo me dice que es necesario, que contribuiría y demás. Sin embargo, las necesidades, algo que se me hace sobre todo un reto por lo que implica en cuestiones de tiempo, posiblemente se pueden conseguir los recursos si la institución está buscando como mejorar este programa. Pero lo que implica tiempo sí es la formación docente. Es decir, si no se cuenta con las herramientas, se necesitan procesos un poco más largo. Con esto no quiero decir que tu tesis tenga que resolver eso, pero sí sería algo que tendrías que tú considerar en el análisis como parte de los cierres. También me parece que ese pilotaje que tú hiciste, no con la intención de hacer una comparación, pero que ese pilotaje te puede dar elementos súper interesantes para seguir analizando lo que vas a encontrar en tu muestra real. Entonces, creo que ya tienes ahí muchas cosas que están delimitadas, definidas, se nota un avance del trabajo. Déjame ver qué más. ¿Uso de los recursos tecnológicos? Bueno, sería más bien pensar en o justificar si esto es una necesidad que se detecta en el propio programa o es una propuesta que tú ves como para mejorarla, ¿no? Esto creo que le da un valor distinto al trabajo. Cualquiera de las dos que pueda hacer es construir esta justificación. Y pues sería todo de mi parte, Aurea. Felicidades por los avances. Gracias, doctora. Continuamos con el doctor Salvador. Adelante. Gracias, Aurea. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Un gusto conocerte. Oye, pues, felicitarte en primera instancia, ¿no? Es un trabajo que, como dice la doctora Ventura, ya está más finiquitado, pulido, detallado. Evidentemente hay ciertos elementos que todavía hay que ir puliendo. Quisiera más preguntarte, apreciar un poco. Hablabas aquí en tu resumen sobre la teoría constructivista. No lo vi reflejado en la parte de tu presentación. Seguramente sí lo tendrás. Pero, pues, bueno, no sé si has abordado un poco de la teoría de Piaget, ¿verdad? De Vygotsky o que lo tengas considerado en ese aspecto. Pero la otra cuestión es relacionado con, pues, bueno, ¿cuáles son esos principales hallazgos esperados que se están buscando, ¿no?, en esta investigación? Y también veía que dentro de tu resumen ponías, ¿no?, identificación de posibles limitaciones en la aplicación del instrumento, ¿no? ¿Cuáles serían esas limitaciones en las que te has enfrentado? Que quizá a lo mejor las desconocemos, pero que sería importante como documentarla o presentarla, ¿no? Este, y una pregunta quizá nada más, sé que no puedes responder, pero precisar, hablas de las tecnologías de la industria 4.0 y también del modelo SAM. Sin embargo, en el título de la investigación solo hablas del modelo SAM, aunque haces uso de ambas. No sé qué tan pertinente que tú hables con tu comité y puedan, pues, incrustar las dos, ¿no? Para que estén ahí reflejadas, que es la parte como que, de qué se está basando esta estrategia multimodal que estás proponiendo, ¿no? Y, pues, sería todo de mi parte, ¿no? Reitero, felicitarte, una buena investigación, y que, pues, siga su curso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los dos comentaristas doctores, y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes y 99 misas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias. 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 Gracias.